¡Aló, aló! Bienvenidos a la primera dinámica de Contando Piezas. LEGO Stores México, tienda Galerías Guadalajara, nos da la oportunidad de invitar a uno de ustedes a vivir una experiencia de otra galaxia. Celebrando el lanzamiento de la cantina de Mos Eisley, LEGO Stores Galería Guadalajara necesita de su ayuda para construir el set que van a poner en display en la tienda. ¡Y eso no es todo! Además de tener la oportunidad de construir uno de los sets más grandes de LEGO Star Wars, también te llevarás la codiciada minifigura Scarif Stormtrooper. Para poder participar en esta primera dinámica tienes que cumplir ciertos requisitos. El primero es que tienes que vivir en Guadalajara o por lo menos cerca de Guadalajara. La segunda es que tienes que tener disponibilidad de horario ya que es un set grande y te llevará varias horas el poder armarlo. La tienda abre a las 11 y media de la mañana, entonces puedes llegar desde esa hora y tomar el tiempo que sea necesario para terminar el armado. Si cumples con estos requisitos es muy fácil participar. Solo tienes que hacer un comentario en este video. Tienes que contestar la siguiente pregunta. ¿Cuántas versiones de la cantina de Mos Eisley se han lanzado por parte de LEGO? ¿Y en qué año fueron esos lanzamientos? Respondiendo a esta pregunta ya estás dentro para participar en la dinámica. Así de sencillo. Esta dinámica estará abierta tanto en el canal de 24Collection como en el canal de Blogshow y puedes participar comentando en ambos para tener una mayor posibilidad. El día domingo 4 de octubre a las 5 de la tarde estaremos haciendo un directo en YouTube para anunciar al ganador. Vamos a utilizar la aplicación Comment Figure para que sea una selección aleatoria. No olvides suscribirte a ambos canales para estar atentos del directo y de las próximas dinámicas. También pueden compartir este video con algún amigo o amiga que esté interesado en construir este lugar icónico de Star Wars. Mucha suerte a todos y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Bye.